Pues va, aquí estamos para celebrar la misa, a que tenéis ilusión, seguro, que os morís de ganas de celebrar la Eucaristía, la misa, día de hoy. Pues nada, bienvenidos otra vez más, estamos aquí, hoy que es el lunes, día 30, y son unos días especiales porque este domingo ya es domingo de Ramos, de forma que la cuarentena no sé lo que durará, pero la cuaresma está llegando a su fin. Que Dios nos conceda muchas bendiciones y pues nada, ánimo, empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Hermanos, purifiquemos nuestro corazón diciendo, Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, cuyo amor sin medida nos enriquece con toda bendición, haz que abandonando la corrupción del hombre viejo, nos preparemos como hombres nuevos a tomar parte en la gloria de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Señor Dios, podéis sentaros. Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días la asamblea condenó... Uy, no, esta no es la lectura. Disculpadme, porque esta la había preparado, pero no es la lectura del día de hoy, dado que existen varias versiones. Y la de hoy, aunque un poco larga, merece la pena ser leída. Ser leída, ¿por qué? Porque es importante. A ver, pues, lo haremos de otra manera. Con el móvil. Y... Aquí estás. Se está descargando ahora. Lecturas de misa. Cuando no fallan los aparatos, fallamos las personas. Esto es un show. Lunes, lecturas de la misa. Aquí estamos. Lectura del libro del profeta Daniel. ¿Y por qué no está la versión entera? Lecturas. Hoy yo ya he dicho una misa, y esta primera lectura... es la de Susana. Ahora, ya lo tenemos. En aquellos días vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Gelsías, mujer muy bella y temerosa del Señor. Sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un jardín junto a su casa. Y como era el más respetado de todos, los judíos solían reunirse allí. Aquel año fueron designados jueces dos ancianos del pueblo, de esos que el Señor denuncia diciendo, en Babilonia la maldad ha brotado de los viejos jueces que pasan por guías del pueblo. Solían ir a casa de Joaquín, y los que tenían pleitos que resolver acudían a ellos. A mediodía, cuando la gente se marchaba, Susana salía a pasear por el jardín de su marido. Los dos ancianos la veían a diario, cuando salía a pasear, y sintieron deseos de ella. Permintieron sus pensamientos y desviaron los ojos para no mirar al cielo ni acordarse de sus justas leyes. Sucedió que mientras aguardaban ellos el día conveniente, salió ella, como los tres días anteriores, sola, con dos criadas, y tuvo ganas de bañarse en el jardín, porque hacía mucho calor. No había allí nadie, excepto los dos ancianos escondidos y acechándola. Susana dijo a las criadas, traedme el perfume y las cremas y cerrad la puerta del jardín mientras me baño. Apenas salieron las criadas, se levantaron los dos ancianos, corrieron hacia ella y le dijeron, las puertas del jardín están cerradas, nadie nos ve, y nosotros sentimos deseos de ti, así que, consiente y acuéstate con nosotros. Si no, daremos testimonio contra ti diciendo que un joven estaba contigo, y que por eso habías despachado a las criadas. Susana lanzó un gemido y dijo, no tengo salida, si hago eso, mereceré la muerte, y si no lo hago, no escaparé de vuestras manos. Pero, prefiero no hacerlo y caer en vuestras manos, antes que pecar delante del Señor. Susana se puso a gritar, y los dos ancianos, por su parte, se pusieron también a gritar con ella. Uno de ellos fue corriendo, y abrió la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, la servidumbre vino corriendo por la puerta lateral a ver qué le había pasado. Cuando los ancianos contaron su historia, los criados quedaron abochornados porque Susana nunca había dado qué hablar. Al día siguiente, cuando la gente vino a casa de Joaquín, su marido, vinieron también los dos ancianos con el propósito criminal de hacer morir a Susana. En presencia del pueblo, ordenaron, ¡Ita a buscar a Susana, hija de Gelfías, mujer de Joaquín! Fueron a buscarla, y vino ella con sus padres, hijos y parientes. Toda su familia y cuantos la veían, lloraban. Entonces, los dos ancianos se levantaron en medio de la asamblea, y pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella llorando, levantó la vista al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. Los ancianos declararon, mientras paseábamos nosotros solos por el jardín, salió ésta con dos criadas, cerró la puerta del jardín, y despidió a las criadas. Entonces, se le acercó un joven que estaba escondido, y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un rincón del jardín, y al ver aquella maldad, corrimos hacia ellos. Los vimos abrazados, pero no pudimos sujetar al joven, porque era más fuerte que nosotros, y abriendo la puerta, salió corriendo. En cambio, a ésta le echamos mano, y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decirnoslo. Damos testimonio de ello. Como eran ancianos del pueblo y jueces, la asamblea los creyó, y la condenó a muerte. Susana dijo gritando, Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí, y ahora tengo que morir, siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. Y el Señor escuchó su voz. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios suscitó el Espíritu Santo en un muchacho llamado Daniel, y éste dio una gran voz. Yo soy inocente de la sangre de ésta. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron, ¿Qué es lo que estás diciendo? Él, plantado en medio de ellos, les contestó, ¿Pero estáis locos, hijos de Israel? ¿Con qué, sin discutir la causa ni conocer la verdad, condenáis a una hija de Israel? Volved al tribunal, porque esos han dado falso testimonio contra ella. La gente volvió a toda prisa, y los ancianos le dijeron, Ven, siéntate con nosotros e infórmanos, porque Dios mismo te ha dado la ancianidad. Daniel les dijo, Separatos lejos uno del otro, que los voy a interrogar. Cuando estuvieron separados el uno del otro, él llamó a uno de ellos y le dijo, Envejecido en días y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados. Cuando dabas sentencias injustas, condenando inocentes y absolviendo culpables. Contra el mandato del Señor, no matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, vimos debajo de qué árbol los viste abrazados. Él contestó, Debajo de una acacia. Respondió Daniel, Tu calumnia se vuelve contra ti. Un ángel de Dios ha recibido ya la sentencia divina, y te va a partir por medio. Lo apartó, mandó traer al otro, y le dijo, Hijo de Canaán, y no de Judá, la belleza te sedujo, y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacíais con las mujeres israelitas, y ellas por miedo se acostaban con vosotros, pero una mujer judía no ha tolerado vuestra maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó, Debajo de una encina. Replicó Daniel, Tu calumnia también se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio, y así acabará con vosotros. Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos ancianos, a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión, e hicieron con ellos lo mismo que ellos habían tramado contra el prójimo. Les aplicaron la ley de Moisés y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios, te alabamos Señor. En el Salmo podemos responder, El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. En pie, el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a pedrear a las adulteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús inclinando se escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle se incorporó y les dijo El que esté sin pecado que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez siguió escribiendo. Ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a uno empezando por los más viejos y quedó solo Jesús con la mujer en medio que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó Ninguno, Señor. Jesús dijo Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien Las lecturas de hoy nos hablan sobre la pureza del corazón y si uno tiene el corazón puro vive la pureza también en el cuerpo. Y con respecto esta pureza del cuerpo a la sexualidad a la intimidad sexual. Y las dos escenas son muy parecidas son prácticamente digamos que hermanas. En la primera lectura estos dos hombres envejecidos y corrompidos corruptos por el pecado intentan sentenciar a muerte aquella que no les ha complacido. Y en el Evangelio vemos a los judíos que presuntamente traen una mujer sorprendida en adulterio y le dicen Maestro ¿qué nos dices? ¿hay que matarla o no? a esta mujer merece pena de muerte. Pues veis aquí está esta es una realidad de nuestra vida nuestro pecado tantas veces merece la muerte. Nuestro pecado significa ya nuestra muerte no la muerte física como tal sino la espiritual estamos muertos espiritualmente y este es un mensaje que se ha perdido a día de hoy en nuestras iglesias en nuestras catequesis y en nuestro hablar cristiano sobre la moralidad de los actos. El pecado mortal existe y corresponde a esa perversión tan profunda del corazón que equivale a la muerte interior a la muerte espiritual de la persona. En la primera lectura vemos esos dos hombres que casualmente les habían ascendido digamos en el poder porque habían sido nombrados jueces del pueblo y por lo tanto en nombre de Dios impartir justicia. Esta lectura y cuando dice el nombre de la referencia de estos dos señores estos dos hombres dice que son ancianos. El anciano es una persona que de por sí pues dado que ha vivido porque es anciano tiene una sabiduría que si le adjudica se le supone. Los sacerdotes pues bien sacerdotis es el nombre en latín pero el sacerdote se llama también en griego presbíteroi presbítero la palabra presbítero significa anciano y por lo tanto como anciano aquel que tiene o se le supone sabiduría y que no tiene el corazón corrompido el corazón corrupto como tal. Estos hombres que eran presbíteroi eran ancianos por lo tanto sabios en este sentido según el lenguaje la palabra bíblica eran sabios y por eso los habían escogido como jueces. Resulta que están corrompidos antes de lo de Susana. Eran injustos en sus sentencias y como dice el profeta Daniel eran gente que abusaban de las mujeres abusaban de su poder de su estatus de su condición esto yo estoy muy tranquilo porque a día de hoy seguro que no pasa ¿qué os parece? Personas que abusan de su condición de poder de su condición de supuesta superioridad y por lo tanto dando que ellos eran jueces y tenían la ley en la mano para impartir falsa pero para impartir justicia resulta que tienen el corazón corrompido y no son justos no son justos y así es como estos hombres corrompidos ven aquello que es exterior ven a esa mujer Susana que dice la Biblia que era piadosa y que también era bellísima era guapa ven eso y su corazón que ya era pecador y que no se arrepentía gana terreno y dicen esta pa' mi y aquí está esto nos significa esto significa para nosotros que el pecado cuanto antes lo debemos abandonar ¿por qué? porque el pecado cría y el pecado se extiende el pecado dado que es la muerte del alma puede ser a veces una muerte parcial un poquito o total del alma porque es un pecado mortal un pecado grave hay que abandonarlo cuanto antes para que no gane terreno para que no se derrame a más áreas aspectos de mi vida estos hombres no habían puesto freno en su vida a su ambición a su corrupción a su injusticia a su quererlo todo esta es la mentalidad que nos vende a día de hoy el mundo como tal nos dice que todo es decir que nada está prohibido que todo puede y debe probarse que todo debe y puede tolerarse que todo debe y puede justificarse si es lo que te gusta pues veis aquí está estos hombres miran a esa mujer y dicen a quien le amarga un dulce al ataque que voy y abusan de esa mujer bueno quieren abusar de esa mujer pero esa mujer tiene una rectitud moral muy profunda cual la de decir antes morir que pecar antes morir que pecar y no se deja manosear ni se deja manipular no se asusta porque tiene su corazón puesto en Dios por eso digo que esta lectura a mi me toca y de muy cerca como cristiano como bautizado como hijo de Dios como sacerdote porque cuantas veces por respetos humanos yo peco cuantas veces por pereza o falta de oración o falta de trabajo espiritual peco me dejo llevar me convenzo a mi mismo me justifico lo que os decía antes en cambio Susana tiene una fe de granito y sabe que le va la vida pero ella se confía al Señor y le reza a Dios mientras va a pie para que le apedreen y la maten apedradas esta sentencia de muerte en algunas religiones todavía existe y en algunas culturas todavía existe de que las mujeres deben morir apedreadas pues bien en este momento Dios sale valedor de la inocente de Susana la casta Susana y suscita el Espíritu Santo en un chavalín Daniel y este Daniel grita yo soy inocente de la sangre de esta mujer y todo el mundo se gira y dice pero que me cuentas pues que esta mujer ha sido condenada injustamente y pone a los dos ancianos separados interroga a uno interroga al otro y por la mentira de el árbol bajo el cual vieron a la parejita amándose por la mentira porque no concuerda pues se descubre su maldad ¿veis? este es el mensaje del día de hoy Dios saldrá valedor de los justos y Susana se confía a Dios y le toca sufrir por culpa del pecado de los hombres y es capaz de ir a muerte es una mártir hubiera sido una mártir pero ella no se amedranta ella no se ella no se echa para atrás ella confía su causa a Dios y Dios suscita al Espíritu Santo por lo tanto nosotros a día de hoy cristianos bautizados debemos recuperar el don de profecía ¿para qué? ¿para meternos en la vida de los otros? no para recuperar la rectitud en nuestro corazón sí qué rectitud la de la ley de Dios es muy duro ir a contracorriente sobre todo cuando todo el mundo lo hace sobre todo cuando todo el mundo lo justifica sobre todo cuando todo el mundo está de acuerdo Jesús nos dijo cuando veáis que las multitudes van todas corriendo a un sitio ítem en dirección contraria por favor ítem en dirección contraria ¿por qué? porque el mundo busca al mundo no busca a Dios y esos dos ancianos arrastran al mundo convencen al mundo con mentira y con mentiras ¿por qué? porque no pueden parar de pecar no quieren tampoco dejar de pecar y este es el punto no quieren dejar de pecar y cuanto más alimentan el pecado la bestia cuando más la alimenten más quieren y ahí está hasta el día que Dios pone fin la justicia de Dios llegará debemos confiarnos a la justicia de Dios para que llegue cuando lluegue para que llegue a ser posible cuanto antes pero si no oramos si no somos como Daniel un niño de corazón puro ¿qué es lo que va a pasar? Dios ¿a quién va a suscitar su Espíritu Santo? su Espíritu de profecía estos días de cuaresma que nos falta una semanita este domingo es ya Ramos ¿qué pasará si este domingo que es Ramos tú no te has purificado lo suficiente? que el Espíritu Santo va a querer aterrizar y va a encontrar la puerta de tu corazón cerrada y va a rebotar y no va a poder entrar ¿veis? es importantísimo y esta lectura que toca un tema que está en el orden del día leí una noticia que me la creo tantas noticias falsas han salido que una página pornográfica ha concebido toda una serie de vídeos y materiales que estaban reservados porque eran de pago abiertos para que la gente se entretenga hoy en día y la Virgen de Fátima nos advirtió hace 103 años que vendrían modas que ofenderían a Dios que la gente pues adquiriría costumbres contrarias a Dios y que la harían sufrir mucho a ella y ya no puedo señalar aquí porque aquí no está la Virgen María está Santa Teresita del Niño Jesús la Virgen la encontraremos en la capilla de la adoración esta noche ¿verdad? aquí está Santa Teresita que nos acompaña pues bien a día de hoy la gente justifica la pornografía mirada y también la erotización de la cultura del vestido de las películas de las canciones de los carteles publicitarios y cuando la mujer se revela en su cuerpo se muestra en su cuerpo hasta mostrar su feminidad lo hace para ser un reclamo y de ahí nacen muchos males ¿por qué? porque se cosifica la mujer pierde su dignidad cuando la apariencia física es el reclamo para vender colonia para vender neumáticos para vender lo que sea y luego vienen los grandes problemas de los cuerpos perfectos y de las envidias y la solicitación de la atención sobre el cuerpo del varón o de la mujer porque ahí también están las dos partes no solamente la lujuria o la perversión está en el corazón del hombre que tiene una sexualidad más fuerte más pulsátil más instintiva sino también en la mujer pues veis vamos a pedir al Señor que frene en nosotros estos impulsos porque estamos recibiendo continuamente infinidad de información y más que de información de reclamos hacia la atracción del cuerpo y el cuerpo no es solamente el cuerpo sino que es la atracción hacia el placer que a través del cuerpo se puede generar y esto es natural y esto es propio de la naturaleza el hombre lo dice la Biblia fue hecho para la mujer y la mujer para el hombre el pecado original desorganiza todo esto por eso Adán y Eva empiezan a taparse y se tienen miedo uno del otro voy terminando sé que me estoy alargando es ya la hora en punto llevamos media horita de misa pero la primera lectura era larga y este tema también era importante de tratar de tocar termino pues hablando del Evangelio antes de Cristo existía el pecado en tiempo en tiempo de Cristo existía el pecado y a día de hoy que también es tiempo de Cristo porque es tiempo de la Iglesia sigue existiendo este pecado de la sexualidad de la infidelidad del adulterio de la fornicación del incesto también entre familiares hoy es un día en el que todos aquellos que pues han pasado por esta práctica han caído y se han tropezado en este pecado tienen que ponerse tenemos que ponernos delante de Cristo Jesús y en silencio a guardar su palabra de perdón y de salvación que nos dice vuelve a tu vida y no peques más Dios es el único que hace esto con nosotros en el Antiguo Testamento solo estaba la ley pero el juez que es Dios no estaba ahí presente solamente unos hombres que podían manipular la ley mientras que cuando viene Cristo Él es el juez porque es el enviado de Dios Padre y por lo tanto coge la ley y la aplica ¿cómo? mirando a esa mujer viendo que ella había ya notado sentido y visto que su vida iba ya de cara a la muerte y la perdona pidiéndole encarecidamente que no peque más esta mujer ha visto claramente que su pecado la lleva a la muerte y le dice no sigas más pasos no des más pasos hacia tu muerte y he venido para darte vida y he venido para salvarte y he venido y yo que soy Cristo te perdono ¿por qué? porque sobre este hombro he cargado tu cruz tu pecado tu miseria tu caída tu recaída tu tricaída tu cuatricaída y todas las caídas que tengas soy infinitamente misericordioso sé tú coherente con todas tus fuerzas y pidiendo al Espíritu Santo que te llene únicamente vedlo en la primera lectura el Espíritu Santo es el que suscita en Daniel la profecía que es capaz de rescatar aquella que ha sido justa y ha querido ser justa hasta el final si tú deseas ser justo si tú deseas ser justa reza al Espíritu Santo y él te va a infundir su gracia y te va a salvar te va a salvar debemos rechazar el pecado debemos pues sentir disgusto del pecado y pues bien quien siente así se aleja del pecado somos humanos y nuestra humanidad pesa ciertamente y el demonio juega muy bien en las piezas juega muy bien en la estrategia y lo pone todo a a a bola pero nosotros no vamos siguiendo solamente los impulsos del cuerpo sino que venimos para seguir a Jesús y para decirle Jesús tú eres mi vida yo quiero tu vida dentro de mi mi corazón mi alma para que así yo me aleje cuanto antes y cuanto pueda de mi pecado el pasado siempre estará ahí por eso digo que el demonio juega sus piezas bien porque la memoria nos traiciona y al haber saboreado el pecado nos hace gustarlo pero fijaros bien el pueblo de Israel después de sufrir la esclavitud por varias generaciones le dijeron a Moisés cuando tuvieron que sufrir en el desierto ojalá no hubiéramos salido de Egipto aunque nos dieran de palos aunque nos torturaran allí teníamos que comer no busquemos satisfacer el cuerpo busquemos al Señor Él nos liberará Jesús rompe mis cadenas Jesús rompe mis ataduras por favor te lo pido porque tú eres misericordioso y no hay oración ni acto humano que pueda merecer o ganar esta salvación infinita solamente por su misericordia termino de verdad diciendo rezad la coronilla de la divina misericordia ¿por qué? porque vamos a interponer la pasión dolorosísima de Cristo entre yo y mi pecado el Santo Padre nos ha dicho que aquel que se arrepienta fuertemente de sus pecados Dios le da su perdón y es un punto del catecismo de la Iglesia Católica que se escribió en tiempo de San Juan Pablo II faltará la confesión después de la cuarentena o si tienes un sacerdote cerca y yo que sé de ventana a ventana del coche en un parking en un garaje os acercáis ahí en el Mercadona os aparcáis de lado y sin salir del auto uno a uno en el secreto de la confesión os confesáis inventaros las mil y una maneras para poder confesar si así lo podéis y lo necesitáis pero lo primero es este disgusto un disgusto pacífico sin entrar en la histeria sin entrar en el destruirme a mí mismo sino en la pena de haber ofendido a tan gran Señor pues ven continuamos con la misa que este sacrificio de la muerte de Cristo Jesús que se entrega por nosotros nos conceda el perdón y la paz bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación orate hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso te pedimos Señor que quienes nos disponemos a celebrar los santos misterios tengamos la alegría de poder ofrecerte como fruto de nuestra penitencia corporal un espíritu plenamente renovado por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo tu Hijo Amado por Él concedes a tus hijos anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado la solemnidad de la Pascua para que dedicados con mayor entrega y al alabanza divina y al amor fraterno por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria diciendo Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad santifica estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro bispo francisco y todos los que en ella cuidan de tu pueblo y llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección ofrecimos la misa de hoy por carlos por margarita y por jauma que hoy ha muerto y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su queridísimo esposo san josé y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre unipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén Jesús ha venido para salvarnos si tuviera que cumplirse en nosotros la sentencia de muerte física o muerte espiritual después de haber pecado gravemente de una vez para siempre si esto sería el acabose pero Jesús ha venido para salvarnos por eso debemos convencernos que él está dispuesto a perdonarnos cuantas veces haga falta y ha habido grandes santos que antes han sido grandes pecadores pero ha venido un momento en que como si fuera una riada una marea les vino hacia ellos el don de Dios y consintieron en este don de Dios esto quería deciros así como tú has consentido en el pecado consiente hoy en el don de Dios y verás las maravillas de Dios lo que le dijo Jesús a Marta y a María si crees verás las maravillas de Dios hoy es un día para decir Jesús quiero ser otra maravilla si miro para atrás esto pinta fatal si miro para adelante no sé cómo acabará hoy hazme tú tu maravilla en tus manos lo dejo Señor aquí estoy para cumplir tu voluntad rezamos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles mi paz los dejo mi paz los doy no mires nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos vosotros daos fraternalmente la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor el cuerpo de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna amén en este momento hacemos una comunión espiritual el buen Jesús escuchó acogió pues todo lo que le ocurría a esa mujer y le dio su palabra de vida le mostró el camino hoy nosotros hagamos comunión espiritual con Cristo porque se muere de ganas de venir a nuestro corazón si así tú ansías a Cristo cuanto más Él te amará a ti pues tiene un corazón bueno y misericordioso gracias Jesús gracias Señor porque tú eres la misericordia y me muestras la misericordia que Dios tiene de mí y quiere darme a mí acojo tu perdón quiero recibir tu perdón lo acepto lo amo lo agradezco Jesús que tu perdón me renueve gracias Jesús gracias Señor oremos te pedimos Señor que estos sacramentos que nos fortalecen sean siempre para nosotros fuente de perdón y siguiendo las huellas de Cristo nos lleven a ti que eres nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con vosotros la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca siempre podéis ir en paz pues muy bien muchísimas gracias por vuestra presencia vuestro apoyo y pues bueno vuestra vuestra oración gracias por vuestra paciencia hoy que han salido unas cuantas cosas mal no más que otros días pero bueno aquí estamos gracias por estar aquí y ahora dentro de poco mañana o pasado mañana publicaremos los horarios de las funciones de la Semana Santa para que todos podáis asistir pues ya está tal tanto que lo avisaremos que lo anunciaremos muchas gracias y hasta luego la hora santa si Dios quiere